Las escuelas le tocan ahí y van directamente a mí. Lo que pasa es que la gente mucho critica a Wendy, hay cosas que Wendy no sabe. Y yo pienso que, bueno, lástima que uno está tan lejos, pero alguien ahí cerca le debería de explicar. Si alguien le hubiera dicho, para el tiempo que Wendy tiene, estando en las redes sociales, Wendy ya estuviera ganando buen dinero en YouTube. No, y también ella ya le hubiera dicho a Paz, porque Paz también sabe bastante de las redes sociales. Sí, pero Paz tiene canal, también ya ella le hubiera dicho a Wendy y le hubiera explicado para que las dos piensan igual. O sea, gana Paz y gana ella también. Dice esa Yesenia, habla de ti, Wendy. Ay, no. Buenas. Tío, mire, ve. Fue fácil también en YouTube, solo copia de su página. Dele copiar. Busca y qué hacer, dice Luis Pupuzudo ahí. Y tú, ¿qué estás haciendo también? Porque estás ahí demitido, comentando. Busca y qué hacer también. ¿Qué? Ahorita acepto su solicitud. Déjala, Abby. Déjala. No metan suzaña, dice. Sí, porque aquí no es de chambre. ¿Cómo estás? Hola, May. Muy bien, gracias a Dios. ¿A qué rato estoy esperando que si no se pudo? Sí, este. Tengo un montón de solicitudes. ¿Y este está bien? Sí. Niña, ¿cómo estás? Están bien. Ahí está jugando una a la otra. La me acostumbré. ¿Ya te acostumbraste con la vida aquí en el estado de México? Ya, ya me acostumbré, pero siempre me hace falta estar en Honduras. Ay, sí, es que es todo extraño. Yo soy de Honduras también. Oh, sí. Creo que nos venimos en el mismo tiempo. Yo me vine en el mismo tiempo que te viniste. Qué bueno. Creo que a nosotras, bueno, a los que dimos en Honduras, creo que nos cuesta demasiado aplacar estar en este país, ¿verdad? Sí, bastante. Es bien difícil. Sí, porque yo voy para cinco años y yo quisiera estar en Honduras. A veces me da como antes de correr para allá. Sí, y hay muchas personas que no entienden que así como Wendy, que ya tiene dos bebés, es bien difícil también dejarlos al cuidado de otras personas. Sí. Sí. Vaya, se dice. Esta gente. Dice, pone otra más Wendy y saca la otra. Dice, no voy a sacar a nadie. Es mi en vivo y ustedes no tienen por qué venir a mandarme, a decirme qué hacer y no, no qué hacer. ¿Y su niño Wendy está con su mamá? Sí, el niño está con mami. Estaba haciendo tortillas, pero ya terminé. Qué rico, con frijoles recién cocidos, mantequilla. Yo vivo aquí en Miami, Wetty. Vivimos cerca, yo vivo aquí en Miami. ¿Oh sí? Ya has venido a Miami, ¿verdad? Sí, ya he ido, me gusta mucho Miami. Ay, sí, es bonito. Sí, está bien bonito. Miami es bonito porque hay de todo, así como dura. Ya he ido ahí. Allí en Miami son los callejones, ¿verdad? ¿Cómo? Allí en Miami son los callejones, no. ¿Cómo así los callejones? Callejones que son así como mercados en Honduras, que son esas cosas. Ah, sí, 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 sí hay. Así dicen que tiene mucho parecido porque ponen los mercados de allá. Está bien bonito ahí, la verdad. Sí, es bonito. Hay de todo esto. ¿En qué parte de Miami es usted? En North Miami. ¿Y el alquiler es caro ahí en Boston? Sí, 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 la renta es súper cara. Sí, Miami es todo caro. Sí, es súper cara la gente. ¿Cuánto hay en un apartamento de dos recámaras allá? Ah, aquí lo que cuesta un apartamento se puede encontrar hasta en 2.000 dólares. Ya las casas, ya no se hallan casas de 2.000 dólares. Solo casas de 2.500 para arriba. Dólares que hayan las casas. Está caro. Sí, está súper caro. Acá, acá donde yo vivo, un apartamento de los 900 y hay casas de 1.000, 1.200, depende. Sí, 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 sí. Me imagino que andes pagar bien los trabajos ahí también. Sí, 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 te paga, sí, se paga bien. El trabajo de la casa es trabajo. Así que no se debe bajar su autoestima por completo. Es cierto, el trabajo en casa también es trabajo. No, a veces uno crea que se mata más en la casa trabajando con los hijos, el aseo y todo eso. Sí, a mí así me gusta, pero para la gente no hago nada. Todo a su tiempo. Ahorita las niñas están pequeñas, pero ellas van a crecer, no todo el tiempo van a ser niñas. Así que aprovezcanas y que no te importe lo que las demás están haciendo. Ya ustedes están trabajando ya y así con el miembro y me salió todo un problema. Claro, los niños crecen bien rápido, hay que disfrutarlos. Sí, crecen rápido, luego que se muerda y bueno, disfruta a tus niñas. No, no permitas que nadie te venga a decirle lo que les gusta. No, yo no les paro, hola, eso les caigo. Caigo. Siempre tienes que tomar los consejos buenos, los consejos malos. También depende, depende, depende. Hay personas que dan consejos, pero la vida no la necesita. Tienen una vida miserable también. Mira qué, cuando estén ahí, alguien le tiró ahí a usted, ¿verdad? Ya gusta que está aquí, les pone la misma persona. Me encantas, amiga, cómo es fina, tú te eres para conocerte. No, aquí estamos, aquí para interactuar. Este, de novio, de marido, de nada. Aquí la vida es difícil usted, más cuando uno tiene hijos chiquitos, es más difícil todavía. Porque nadie se los va a cuidar como uno los cuida. Exacto, no. No, y los dedos son súper caros aquí. Ah, bueno, aquí en Miami lo que cuesta es 50 dólares y 250. ¿El qué? Un daycare, 250 a la semana. Prácticamente son 50 dólares al mes. Acá valen como 120, creo, a la semana. Diario, diario no sé cuánto valen, pero aquí cuando uno es babysitter uno cobra 20 dólares. Ah, sí. Ajá, sí, aquí está eso, bien caro aquí en Miami. Imagínese, no sacar buen sueldito y llevarle la babysitter. Exactamente. Entonces, la dejo y espero que te cuide Wendy y no le hagas caso a la persona que comenta. Sí, dice que mejor trabaje Wendy de YouTube y sería bueno porque ya me imagino que ella hace bastante contenido en el YouTube. Y pues mensual, ya que saque algo, no piores nada. Exactamente. Ay, sí, yo admiro a Wendy con dos niñas pequeñas y es muy valiente. Sí, yo también tengo dos niños pequeños para que me aminen a mí también. Ya se salió un montón, ya, ya se salió un montón. Sí, la vida así con niños me viene porque nada, como les digo, imagínense, nadie le va a cuidar tu tío como uno los cuida. Todos. Si se enferman, que la gente no le va bien el biberón, no los cambia tiempo, cosas así. Exacto. Yo creo que uno trabaja como más a gusto cuando los niños ya hablan o ya dicen para lo que les pueden hacer o cuando van a la escuela, me imagino yo. Yo, yo no, yo no trabajo, trabajaba fuera de la casa, pero mi niño más pequeño, él aparece mucho de tierra y hay que estar yendo clínica cada semana, dos veces a la semana, entonces estoy intentando abrir un pequeño negocio. Está bueno. Vendés cosas del dólar a dos dólares, sí, vendo cosas del dólar, del Walmart, miren, vendo cosas del dólar, del Walmart, de todos lados vendo yo, gente. Está bueno, hay que buscarle a la misma. Bueno, la dejo entonces. Vaya, gracias por estar, yo también ya me voy porque estoy ocupada, tengo que hacer. Ok, bueno, y ahí pues es que la avisas a Paz, oiga. Vaya, pues. Vaya, pues yo al ratito yo le escribo a usted para. Vaya, está bien. Vaya, pues. Pasen feliz tarde. ¿Ah? Pasen feliz tarde, Lea. Gracias, mi guay. Si tienes para mandarte mensajes y que la gente te siga para mandarte un video para que le pases tu número a Paz, te lo voy a dar para que lo deje a Paz. Sí, aquí en TikTok me pueden mandar mensajes. Ok, vaya, pues ahorita se los mando. Va, pues, más noche tal vez estoy en vivo yo. Vaya, pues. Ahí tal vez me puedo meter un ratito. Vaya. Vaya, bye. 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 Ma. Au. Bye. Bye.